Amigos, ahora sí, por lo menos él tiene una seguridad para colarse que no la tiene nadie, solo él tiene la seguridad, es biólogo, señor. ¿Y si vos jugaste antes, muchachos? Es biólogo, muy bien, biólogo, como una rata. Jugás terrible. El hechicero, el hechicero. Te dio trabajo, Pancho. Pancho es un tipo que no se entrega, no lo cocinamos al primer hervor. Bueno, dijimos Vilche, Huaco, Suleiman, Garcilaso, las Metros y las Arteche. Auspicia en esta partida. Está abajo de la cama. Para esconder. Bueno, ahora es tu oportunidad. San Rocón Corto, todo arriba de él. No le dejes ni respirar. ¿Qué caballo le metieron? Bueno. Por ahora no hace nada. Por ahora. Eso ya... Queríamos ver partidas de hombres, ¿no? ¿Y esto de qué? Y eso es de hombres de verdad. Bueno, vamos a ver qué hace con todo esto. ¿Mantenés clavo? Casi, ¿tú? No puedo mantener clavo. Entonces andate. No sé, con esa entrega, ¿dónde? ¿Cuál es tu... ¿Qué te haces? ¿Tu leitmotiv? No sé qué estás haciendo. Sobre vos el que estás jugando. Está bueno. Está bueno a jugar. Le piden la buena. Le piden la buena. Pancho, muy bien. Le paga mala, Pancho. Bueno, pero mirá que hace el otro. ¿Esta es buena? No, es la que hice. Acá se super sumergió en un clavo. Esto, esto ha sido catastrófico. Mirá las de Salen ahora. Bueno, acá se produjo una catástrofe, Pancho. Ese caballo te deja de jugar hace un siglo ahí. La risa más profunda. Esas risas son del parque de diversiones. Un toquecito a ese pincho. Un toquecito. Ojo, biólogo. Be careful, eh. Por lo menos abriste un hueco. Sin hack y sin nada. Está muy mal, biólogo. No veo que tengas contrajuegos ninguno. No, no, no. No cambies nada, biólogo. No cambies nada. Mirá, ¿a dónde tuvo que ir con esa dama? Mirá, ¿a dónde tuvo que ir con esa dama? Me lancé. ¿Cómo ha resistido con esto? ¿Cómo ha resistido con esto? Llegó. No. Llegó. Y le dejó un ojo. ¿Cómo defiende ese caballo que tiene? Ojo, no cambies nada. No cambies nada. Se le dijo, ¿no? No hay hack ni nada, ¿no? Y ese es el último clavo en el cajón del biólogo. Después de eso, el biólogo. Lucho, Lucho, la biología, Lucho. Lucho, Lucho. Como yo. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, bien ganado, viejo. Lucho, bien ganado esta partida. Vale, vale.